Continuamos con este compartir Eric nos estabas expresando algo antes de irnos a la pausa Con este asunto del primer punto que mencionaste del consejo del perro es que una de nuestras hijas vino de Estados Unidos ahora la recesión el receso navideño recesión y vino una carta antes que ella llegara vino una carta de la universidad dando unos consejos de cómo trabajar con los muchachos cuando vienen de la universidad luego de haber experimentado esa llamada independencia y entonces uno de los puntos importantes que decía era que no se extrañe que todas las primeras muestras de cariño los primeros abrazos los primeros besos van hacia el perro eso va a ser así no se extrañe ni se moleste porque todos son iguales para que tú veas hasta donde llega de tores lo que es sorprendente estamos hablando cosas de todo lo que tenemos que aprender nosotros de los perros o sea cuando tus seres queridos llegan a casa siempre corre a saludarlos son más importantes que el celular y la computadora o sea los perros tú llegas corren inmediatamente donde te vas a saludarte muchas veces los seres humanos llegamos a la casa entramos y corremos a la computadora o hacer distintas cosas y nos olvidamos del componente del hogar e irlos a saludar con el mismo cariño que el perro nos saluda a nosotros o nosotros al perro saludar a todos los componentes de la familia prioridades Jorge cuando llegas a la casa tú llegas el deseoso a ese lugar de reposo de tranquilidad y serenidad y no puedes no puedes darle un beso a tu pareja no le puedes dar el abrazo porque está enchufado en el teléfono en la computadora y a lo mejor cuando llega lo primero que antes de decir es una seña o una mueca como que dame un momentito yo no creo que ninguno de los perros de nosotros haría eso jamás porque nosotros somos prioridad número uno yo me imagino que engancharía el teléfono interrumpiría ese texto inmediatamente y diría lo primero es lo primero prioridades Jorge que salen del corazón nunca dejes pasar una oportunidad para pasear cuando la oportunidad toca la puerta ábrele muchas veces se nos presentan en la vida oportunidad de dormir un paseo sencillo no tiene que ser una excursión ni un paseo planificado por cinco meses ¿verdad? para ver por qué calle vas a coger que haya menos luces de tránsito como hacemos con los perritos los sacamos a pasear y ellos gozan o sea esos minutos que tú le dedicas ahí se los gozan totalmente y eso mismo deberíamos hacer nosotros con nuestra vida y no lo hacemos mira aquí el compartir que tengo contigo con los amigos es un pensamiento de Facundo Cabral que habla precisamente de esto porque te dice de la cuna a la tumba es una escuela y todo lo que sucede en el medio es aprendizaje no lo desperdicie así que toda vez que esa puerta se toque para estos perritos el paseo es una maravilla es lo máximo cuando nosotros nos tocan esa puerta para oportunidades específicamente para ser mejores seres humanos específicamente para hacer algo por alguien que no va a ser capaz de devolverte el favor ahí es donde está esa gran oportunidad de tu ser un poquito mejor de lo que fuiste ayer recibe cada mañana con alegría como nuestros perritos que cuando nos ven que uno se levanta y tienen la oportunidad de ver a uno y ahí están veniendo raro y se sienten emocionados alegres de un día más de poder compartir con su amo por llamarlo de alguna manera nosotros nos lo deberíamos aprender del perrito y recibir cada mañana con mucha alegría es que es una alegría constante Jorge es algo que es inclusive hasta contagioso yo que tengo que escuchar tantas personas hablando en la oficina demasiadas personas se deprimen por la mañana porque no tienen trabajo que es ahora algo bastante común pero también también escucho el como se llama la reacción de personas que si tienen trabajo y entonces si les molesta levantarse temprano para ir a trabajar entonces esta es una situación pues mira yo no lo entiendo porque el que puede hacerlo se molesta en hacerlo y el que no lo puede hacer pues se deprime porque no lo puede hacer esa es la gran naturaleza de los seres humanos pero en estos consejos que nos está dando este perro eso no funciona él recibe esa mañana con la misma alegría con la fe de que todo va a salir bien esa debe ser la actitud nos escribe una persona que dice tengo ocho perros ellos son mi vida con amor todo es posible son rescatados los quiero mucho Rosario de Sabana Grande yo admiro mucho las personas que rescatan perros y tienen así ocho perros y muchos más son seres humanos bien especiales yo participé en de hecho tengo una una amiga por Facebook que a través de ella pudimos entrar y rescatar un adoptar un perrito para mi mamá que está preciosa de hecho ahora mismo y son personas sumamente diferentes y especiales diferentes cosas que hacen en su vida pero son personas que tú le puedes notar la humildad mira mira que mira que interesante esto Jorge y es más te voy a decir algo más atrevido todavía una vez escuché a alguien decirme Eric si nosotros fuéramos más animales seríamos más humanos mira lo que te estoy diciendo lo fuerte de lo que te estoy diciendo si fuéramos más animales seríamos más humanos y eso es lo que estamos hablando aquí para que tú veas porque estamos buscando aquí estamos viendo como las mascotas los perritos en este caso reaccionan a nuestra vida diaria aplicándola a nuestra vida diaria tenemos mucho que aprender del perrito vive el presente intensamente el pasado no tiene remedio y el futuro solo es del creador solamente el creador lo sabe los perritos no le importa lo que pasó ayer y muchos desconocen lo que va a pasar mañana él vive el momento y lo vive intensamente y eso no lo deberíamos aplicar nosotros a nuestra vida porque hay veces que estamos en un momento en un presente en un ahora que es extraordinario tal vez lo soñaste muchos años de tu vida pero como tienes la mente en lo del pasado o pensando en lo que va a suceder mañana has perdido la oportunidad de disfrutarte algo que llevabas años soñando que lo anhelabas lo tienes en tus manos y no te has percatado tú sabes por qué el presente se le dice presente amigo porque es un regalo la vida es aquello que va sucediendo mientras nos empeñamos en hacer otros planes y cuando menos te das cuenta ya no eres fuiste se te acabó el tiempo y decía María Teresa de Calcuta nos pasamos la vida esperando que pase algo y lo único que pasa es la vida haz lo que quieras hacer antes de que se convierta en lo que te gustaría haber hecho el ahora está sucediendo hoy el presente es ahora mismo de Facundo Cabral deja que la experiencia del aire fresco y del viento en tu cara sea de puro éxtasis las grandes cosas están en los pequeños detalles les voy a traer una anécdota que no sé si le he dicho antes pero pequeño yo iba con mi abuela subiendo una montaña esa que llaman la montaña santa que muchas personas la abuelita me lleva estamos caminando y yo tropiezo con una piedrita que está en el camino de piedra y yo hago un comentario negativo o sea la piedra está ahí que me ha hecho tropezar y mi abuelita me coge por el brazo y me lleva para atrás a la piedra y me pasa abuela y dice mírala bien yo veo la piedra y dice no no Jorgito mírala bien aguela una piedra mira que forma bonita tiene esa piedra piensa los años que esa piedra lleva ahí para que el tiempo la lluvia el calor el frío el caminar de las personas le hayan dado una apariencia física tan bonita que perfecto Dios creó el mundo mira la belleza siempre porque todo todo tiene belleza nunca se me va a olvidar nunca se me va a olvidar aquella piedra con lo que me dijo mi abuelita y yo creo que nosotros debemos enfocar nuestras vidas de esa manera es que pensamos Jorge que las grandes cosas en la vida son unas complicaciones y son unos proyectos de gran envergadura y no es otra cosa que esos pequeños detalles que vamos acumulando día tras día van formando lo que es la grandeza ustedes han visto a un perrito cuando saca lo llevas en el carro Jorge y le empieza a dar la brisa en la medida que uno va avanzando es una alegría es una es algo que toca unas fibras de humanidad dentro de cada uno de nosotros que es muy difícil explicar con palabras mira en una de las primeras recomendaciones que nos de este perro sobre la besa abraza alaga acaricia yo he visto a mis hijas y a mis hijos abrazarse con el perro yo he visto a mi esposa darle un abrazo a Lucas y si tú puedes tener esa esa sencillez y esa capacidad de gozar ese momento ese intercambio de mirada es que tú te das cuenta que es un intercambio de un amor de una profundidad espectacular y está al alcance de todos nosotros mira no tengo que reír porque es que la vida la vida es como Mariana mi hija menor yo tengo dos hijas la que está con los gemelos allá ahora viviendo en Estados Unidos y Mariana que está aquí ella es locura con los animales con los perros ella no quiere cuenta es de las que para en la calle se ve que están maltratando a un perro e interviene o sea si fuera por ella tendría mil perros pero vivía en un apartamento y no podía tener perros supuestamente delegadamente pero este papá alcahuete siempre pendiente que yo sé que a Mariana le encantan los perros y los que yo tengo la ven a ella y se vuelven locos y ella va casi y se vuelve loca con mis perritos yo digo yo le voy a comprar un chihuahuita a Mariana y que ves que breguen el apartamento y yo la ayudo cuando va a viajar o lo que sea yo lo cuido me comprometí a todo y he cumplido pues yo le compré a mi hija el chihuahuita con la ilusión más grande del mundo mi hija ama a ese perro de una manera increíble como lo trata con la sensibilidad y la dedicación que sucede yo compro el perrito así de chiquitito el perrito por una razón o otra fue el último de una camada y el terminal del rabito no cerró bien el nervio si tú tocas ese perro en ese rabo el dolor que le da rompe a gritar y a chillar con dolor o sea que tú tienes que tratar bien ese perrito de no tocarlo ahí y ella lo hace con esta cosa este cariño y ese perrito ahí pero no se queda ahí oye papi le puso de nombre Mico papi yo llamo a Mico y me ignora mira por otro lado yo digo Mariana como va a ser papi trátalo y yo Mico y Mico mira coqui coqui esto no puede ser Dios mío el perrito es sordo Mariana le tiene un cariño y ese y un amor a ese animalito especial que podríamos llamar que es increíble y con los ojitos que ese perrito mira a uno lo que te transmite con esa mirada con ese cariño cuando tú lo coges como él se siente y bendito me salió sordo el problema del rabo y lo amamos pero de una manera increíble increíble lo que es amar a animalitos especiales tenemos uno sordo también si se llama Snoopy y ese está con mi hija y pues todavía sería más increíble que tuvieras a mi hija hablando con él por seña porque de hecho hay un site en internet para tú hablar con el animalito por seña así que mira hasta donde hemos llegado ese Mico es la ley mi hija cuando viaja yo estos días estuvo con la otra acompañándola a su mudanza de Estados Unidos porque como son gemelos la línea aérea no permite que una persona lleve a los dos bebés y el esposo de mi hija ya se había ido antes pues Mariana tuvo que ir con uno de los bebés y con el otro en el avión y fue a acompañarlo y yo me quedé con Mico el Mico es una experiencia yo tengo un chihuahua y él no quiere saber nada del chihuahua amigo entonces yo solo paro al frente y Mico mira la cara así para no mirar al otro y yo pues chico míralo y se le parte el cuello pero no lo mira por nada o sea él vive en su mundo es un perrito bien especial toma siesta dedícate tiempo aprende a disfrutar de tu compañía la soledad es un gran aliado para conocerte demasiadas personas cuando nos encontramos solos asumimos el papel de víctima mira que solo estoy ay de mi que pena y es porque tenemos un gran apego y ese gran apego es que estamos depositando nuestra felicidad y nuestro bienestar en cosas o en otras personas tú eres la mejor compañía que tienes de ti mismo aprende a disfrutarte aprende a hablarte aprende a mirarte en el espejo aprende a gozar esas conversaciones internas que tienes contigo mismo para que tú veas como esa autoestima sigue subiendo a otros niveles tenemos que ir a una pausa yo creo otra vez Jorge importante cuando tengas en esa soledad dedícale tu tiempo a cosas constructivas acuérdate que lo que tú pienses es lo que vas a transmitir en tu sentimiento de esa manera vas a actuar de esa manera te vas a sentir no entres en pensamientos necios en cosas que no te van a llevar a ningún lado que tú sabes que tú no las controlas o sea no dejes que esto te coma no dejes que esto te coma piensa inteligentemente y el tiempo que tengas de aburrimiento no se lo dediques a esto y a tonterías que esto te pueda producir dedícaselo a cosas que sean creativas que te ayuden a crecer como personas que llenen tu alma tu espíritu ayudar a las personas a los animales pero dedícaselo a algo positivo regreso con ustedes después de esta pausa